xnl este domingo en días de gloria una vez más tener el honor de estar en ese ring de luchar frente a todos ustedes y esta vez cumpliré un sueño y el sueño es enfrentar a lo mejor que xnl puede ofrecer tener enfrente a xl el luchador suicida por excelencia que ha hecho que su talento traspase las fronteras tener enfrente el límite en el mejor momento de su carrera un luchador que combate tras combate se gana el respeto de todos incluyendo el mío tener enfrente como rival a sinner un luchador que es el futuro un luchador que está completamente loco que pone en riesgo su propia vida con tal de dar grandes luchas con tal de tener contentos a los fanáticos con tal de acumular victorias así que en días de gloria no hay excusa no hay pretexto para dar un gran combate y saben que en 10 de gloria está prohibido escuchen bien está prohibido faltar y saben por qué porque se lo dice caos lo mejor de lo mejor 1 2 Gracias por ver el video.